En este mundo comenté Casi a mi manera y poquito a poco caminando Con alma, corazón y música y el acordeón está sonando Casi a mi manera y poquito a poco caminando Con alma, corazón y música y el acordeón está sonando Paso a paso fui mejorando, haciendo de la música mi ser Paso a paso evolucionando, sabiendo cómo poder crecer A mi gente le doy las gracias por vuestra ayuda y vuestro querer Seguiré mi sueño con arte, pero nunca se olvidaré Casi a mi manera y poquito a poco caminando Con alma, corazón y música y el acordeón está sonando Casi a mi manera y poquito a poco caminando Con alma, corazón y música y el acordeón está sonando Casi a mi manera y poquito a poco caminando Con alma, corazón y música y el acordeón está sonando Casi a mi manera y poquito a poco caminando Con alma, corazón y música y el acordeón seguirá sonando Con alma, corazón y música y el acordeón está sonando Bah pressed�ón